¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Max Payne 3, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Los aeropuertos me ponían nervioso. ¿Restauramos la electricidad? Funcionó, los tranvías volvían a funcionar. Quizá me llevasen a mi puerta. O puede que trajesen más tipos con ganas de liquidarme, o quizás ambas cosas. ¿Quién y desde dónde? Vale, era muy vista esta. Me la había jugado demasiado. Pero con estos deberían de ser los últimos. Y ahora sí estamos sin analgésicos. Y partimos. Pensé que me daría tiempo a tomarme un breve respiro. Al menos hasta que llegásemos a la estación. Pero las cosas no salieron así. Naturalmente había un tranvío lleno de sicarios empeñados en hacerme descarrilar. Pero, ¿queréis? Joder. A ver, que tampoco me puedo permitir andar derrochando munición. ¿Dónde coño se han metido? Así, de balita en balita. Listo. Joder. Lo que nos faltaba. Un helicóptero. Era perfecto. Todos querían un billete para el expreso de Max Payne. ¡Vuelve! ¿Qué pasa? ¡Vuelve! ¿E datos para el journal skin? ¡Vuelve! 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 Hostia, como mola El tren va girando Y vamos O sea, según gira el tren ¿Tenemos a tiros a estos cabrones o no? Y me matan, claro Porque me tienen que matar Recargando Según gire el tren Tendremos a tiro a estos cabrones Ahí está, y sin movernos Del final del vagón Me sentía como si no hubiera pillado el chiste Un chiste con mucha gracia En el culete, ahí está Pues hablando de salvar lo posible Echemos un vistazo a ver si hay algún Esta era mi parada Pues abajo No he visto nada que nos sirva Me había llevado al centro del meollo Los hombres de Becker estaban en todas partes Él y Branco tenían que estar cerca Habría sido más inteligente quedarse con Da Silva E ir directamente al hangar Pero cada vez que intentaba hacer algo inteligente Resultaba ser una estupidez Hey Max, iremos en coche por la pista de aterrizaje No, gracias, déjame ir por la puerta principal Pondré sonrisa de gilipollas Mientras espero que estos imbéciles hagan cola Para intentar matarme Ese es mi estilo Y es demasiado tarde para esperar cambiarlo No paraban de poner más hombres para solucionar el problema Pero había escogido estar aquí Quería esto ¿Buscaba redención? En realidad no Era desesperación patética y poco más Cuanto más lejos llegaba, más gente veía Becker no controlaba una fuerza policial Estaba al mando de un ejército Estos tipos estaban mejor entrenados y equipados Que ningún otro que hubiera visto por allí Y eso que había visto auténticas malas bestias La misión tenía escrito suicidio con mayúsculas Pero me la sudaba Al menos moriría jodiendo a alguien Allí estaban los muy cabrones Huyendo en su capricho de niños ricos No tengo otro sitio al que ir, señor Becker Señor Payne, creo que tenía algo que decirme De acuerdo, perdón, te hasapero Madre ¡No! 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 ¡Vá a frente! No estimated ser otra vez ¡No! ¿No!! ¡Vá ver la fuerza! ¡No! 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 Vale, está todo bastante calmado Hostia Nadie le paga para estar aquí, Max Vamos a morir un montón de veces, creo yo ¿Entiende este lugar, Max? Sí, entiendo que voy a morir mil veces Vamos a ver Una, dos, tres Una, dos Coño, ¿y este cabrón de dónde sale? Si, hijo de puta Vale, en este lado Yo diría Que nos hemos cargado a todos Diría Y puedo equivocarme No, tío No tengo otro sitio al que ir, Becker Se está meando en la piscina equivocada, señor Payne Uff Había llegado la hora Ya casi se había acabado Supongo que me había convertido en lo que querían que fuera Un asesino Un matón a sueldo armado que agujerea a otros villanos Bueno, eso era por lo que habían pagado Así que al final Eso fue lo que recibieron Decid lo que queráis de los americanos Pero al menos entendemos el capitalismo Si compras un producto Recibes aquello por lo que pagas Y estos zoquetes habían pagado Por un gringo furioso Sin criterio para distinguir el bien del mal Allí estaba yo A punto de ejecutar a este pobre diablo Como un ángel de la muerte barato Y me di cuenta de que tenían razón No distinguiría el bien del mal Aunque uno estuviera ayudando a los pobres Y el otro estuviera cepillando a mi hermana ¡Max, el avión! ¡Max! ¡El avión! ¡Sube, Max! Y con el lanzagranadas, además Estoy dentro Tú conduce el puto coche Claro, porque Nos quedaba una última carta que jugar Solo acércame Claro, porque el branco se va Se nos acercan unos tipos por la derecha ¿Dónde? Pero el helicóptero también es de los malos Un puto tanque Normalmente soy un poli Ojalá yo hubiera sido de esos Este coche no va muy bien No sé si hemos saltado No Si se marcha del país No te preocupes La frontera está cerrada Cabronazo Cabronazo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Espera, Max! ¡Espera, Max! ¡No! ¡Basta, Max! Ya tenemos todo lo que necesitamos contra él Deja que disfrute de un juicio Y una buena temporada en la cárcel Deja que sufra Confía en mí Sabes que saldré de esta Saldrás cojeando Bahía, una semana después Esto es INC Novedades en el desconcertante escándalo Del robo de órganos El batallón 55 de la Unidad de Fuerzas Especiales De la ciudad Implicado en el tráfico de seres humanos Ha sido disuelto de forma indefinida Mientras tanto Víctor Branco El político implicado Que presuntamente había blanqueado dinero Mediante dicha conspiración Para financiar su campaña a la alcaldía Apareció ayer ahorcado en su celda No está claro si su muerte fue por suicidio O un castigo por su implicación En una conspiración En la que han desaparecido tantas familias Seres queridos que habían sido secuestrados Y asesinados Las autoridades han prometido Una investigación a fondo Los vecinos han expresado Que se sienten decepcionados Por la policía Y los líderes de la ciudad Ahora el tiempo Parece que en algunos sitios está nublado Pero en todos los demás Hace sol Pues hasta aquí La saga de Max Payne El final Que da cierre a la triología de juegos En los que parece que finalmente Nuestro gran amigo Max Va a poder descansar Va a poder Relajarse Después de todo el sufrimiento Que ha pasado en su vida Un final bastante épico Y un final Bastante a la altura Creo yo De este personaje En fin Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado la serie Y Nos Vemos En la siguiente Te Adiós.